Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos, a todo el equipo de distrito y, por supuesto, a todos los televidentes, como siempre. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece, Lucio, estas palabras que ha dicho Rosa Díez, que ha llamado golpista al gobierno porque quiere implantarnos una dictadura? Pues me parece un análisis correcto la situación. Es decir, yo lo que creo es que Iglesias y Sánchez, por este orden, lo que pretenden es legalizar un golpe de Estado para la implantación de una dictadura comunista. Repito, legalizar un golpe de Estado, que es lo que han hecho a través de la votación de ayer. Y Sánchez e Iglesias, o mejor dicho, perdón, Iglesias y Sánchez han copiado o están copiando, están intentando reproducir dos modelos exitosos, que son el modelo que utilizó Hitler y el modelo que utilizó Maduro. Y le explico, si te parece bien, brevemente, Javier. En la República de Weimar, que duró de 1918 a 1933, después de la Primera Guerra Mundial, el artículo 48 de esa Constitución de la República de Weimar, lo que establecía es que se podía otorgar plenos poderes al presidente del Reich, en el caso de que hubiera algún problema de orden público o de seguridad nacional, y se podían coartar las libertades y derechos fundamentales de los alemanes. Este artículo lo utilizó Hitler en 1933 para instaurar su régimen nazi, inventándose una ley, la ley para remediar las necesidades del pueblo, que según él, pues esta ley era necesaria para salvaguardar el orden público. Igual que hizo Maduro en 2015, con su ley habilitante, que no era la primera, sino que creo que era la segunda ya, la ley habilitante antiimperialista, que según él, pues se le podía conceder, como así fue a través de la Asamblea Nacional, se le podía conceder plenos poderes para cerciorar todos los derechos fundamentales de los venezolanes, en virtud de, supuestamente, la influencia imperialista de Estados Unidos podía proporcionar o podía derivar en problemas de orden público. Y se le concedió plenos poderes, exactamente igual que lo que está haciendo Iglesias y Sánchez. Maduro gobernó seis meses sin control legislativo, sin control judicial, vía decreto. Esos seis meses fueron el inicio del régimen de Maduro y, por supuesto, en esos seis meses, a través de esta ley habilitante y vía real decreto, o decreto, perdón, allí en Venezuela, pues ya vemos lo que ha pasado en Venezuela. Todo fue producto de las leyes, todas por decreto, que ejecutó Maduro en esos seis meses. Estos son los dos modelos que han copiado Iglesias y Sánchez para instaurar esta dictadura comunista que quieren impactar en España y que estos seis meses pueden ser los seis primeros meses de una dictadura que puede durar muchísimo tiempo. Por tanto, estoy de acuerdo con las declaraciones y con el análisis de Rosa Villas. Lucio, Vox ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. ¿Tú crees que prosperará? Pues, sinceramente, debería prosperar si la justicia no se somete totalmente a este gobierno comunista. Y explico por qué. Porque es anticonstitucional este estado de alarma. El artículo 116.2, que es el que se ha basado en Vox para entretener este recurso de anticonstitucionalidad, pues, evidentemente, lo que determina es que se puede decretar un estado de alarma, pero solamente por 15 días. Y a los 15 días tiene que haber un control del legislativo y hay que votar en el Congreso una prórroga. Por tanto, Sánchez lo que ha determinado es que va a comparecer en el Congreso cada dos meses para informarnos, según él y según el Gobierno que tergiversa los datos y que manipula todos los medios de comunicación y los subvenciona previamente, pues, según él, nos va a proporcionar la evolución de la pandemia cada dos meses. Por tanto, este estado de alarma es inconstitucional, aunque lo hayan aprobado por una mayoría con el apoyo de Ciudadanos y con la abstención del PP. Y también la ley que regula el estado de alarma, la ley orgánica que regula el estado de alarma y el estado de excepción, no permite delegar esta responsabilidad a los presidentes de la comunidad autónoma, tanto en cuanto este estado de alarma es a nivel nacional. Pues veremos lo que pasa. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Y la sociedad civil es la que, no sabía, dice que Europa tiene que solucionarlo, y yo estoy de acuerdo. Pero la sociedad civil también. Sin la sociedad civil no esperemos que Europa nos saque de este lío. Pues ya podemos ir despertando. Muchas gracias, Lucio.